Gracias. Siendo libre los primeros tres minutos para que manifieste sus pretensiones respecto al cargo de presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, y en los siete minutos restantes se efectuarán los cuestionamientos respectivos. Para iniciar, se le concede el uso de la voz. Gracias. Muy buenas tardes. Bueno, la inquietud por participar en este proceso de elección para presidente de derechos humanos nace por petición de varias asociaciones civiles quienes me comentan que piensan que sería yo un buen presidente de derechos humanos por la trayectoria que tengo ya de 23 años como abogado penalista. El derecho penal tiene mucho que ver con la protección de derechos fundamentales, de garantías individuales, hoy llamadas derechos humanos. Soy licenciado en Derecho, actualmente por concluir mi maestría en Derecho Penal Adversarial. Actualmente soy presidente de la Barra de Abogados de la Riviera Maya, que es la asociación que me propone para este cargo. Y es una asociación en la cual hemos participado activamente en la defensa de derechos humanos, como fue en el año del 2016, cuando el famoso paquete de impunidad. Fuimos la primera y creo que la única asociación que se pronunció con una opinión jurídica respecto a ese paquete. Incluso realizamos una petición al Senado de desaparición de poderes, en la cual nos apoyamos de otras asociaciones civiles. Juntamos casi 5 mil firmas en el Estado. Fue una acción totalmente ciudadana. La petición ingresó al Senado, ya no entró al estudio, por motivo de que la administración de Roberto Borges ya había terminado. No, pero es alguno de los aspectos que he hecho en mi vida profesional, que tienen que ver con derechos humanos. Además de la difusión, hemos realizado varios foros. Hemos, de hecho fuimos y nos organizamos el primer foro jurídico el año pasado, que por primera vez reunió más de 5 agrupaciones de abogados, realizado en la ciudad de Playa del Carmen. Y uno de los temas precisamente fue el acceso de los derechos humanos en la actividad jurisdiccional. Gracias. En ese sentido, procedemos con los cuestionamientos respectivos. Diputado Pereira. Muchas gracias, compañera diputada presidente, compañero Zelaya también. De nueva cuenta, como a todos los que te antecedieron, Leopoldo, te doy la bienvenida a este Congreso, a esta comisión que preside nuestra compañera Eugenia. Y nos da mucho gusto, por primero que nada, el interés que tienes por dirigir y luchar por este lugar tan importante para los quintanarroenses y sobre todo, pues que sea un espacio que realmente beneficie al Estado y a la Procuración de la misma Justicia y de los Derechos Humanos. Mira, yo leyendo un poco tu currículo, me doy cuenta que tienes gran experiencia en el tema penal. Sí. Y eso es algo pues muy importante, porque veo que te, que llevas muchos años también litigando y has tenido algunos antecedentes también de cursos, foros, conferencias, pero básicamente todo en tema de, de este, en el tema penal. Y bueno, va de la mano. Te voy a explicar por qué rápidamente. Muchos ciudadanos, Leopoldo, creen que en su mayoría o en algunos casos, la Comisión de Derechos Humanos, en su proceder, estaculiza o ayuda a algunos delincuentes en el cumplimiento de la función de los derechos humanos. Muchas veces se le beneficia además a los delincuentes y se le perjudica también a las autoridades, en este caso militares, policiacas, persecutorias, investigadoras, en fin. Y yo quiero preguntarte, como abogado penalista, por qué consideras que los ciudadanos creen que la Comisión de Derechos Humanos es protectora de los delincuentes, en algunos casos, por supuesto que no en todos, y qué acciones llevarías a cabo para cambiar esa percepción ciudadana en el Estado de Quintana Roo. Bueno, dentro de mi actividad profesional también he sido secretario de Acuerdos de Juzgado, he sido ministro público, he sido director de evaluaciones previas aquí en el Estado, en la zona norte, y eso me permite tener una perspectiva más amplia de los derechos humanos y muchas veces el beneficio que sienten los ciudadanos que se le da a los delincuentes. La razón es que considero que esta percepción de los ciudadanos se debe a que normalmente quienes acuden a una queja por violaciones al procedimiento o por casos de tortura o por casos de privaciones de libertad por parte de los elementos policíacos o de la misma fiscalía, en ocasiones los visitadores dejan a un lado la víctima, a la víctima. Muchas veces los visitadores se enfocan tanto en defender esas violaciones que se deben de defender, si es que existieron, pero también se tienen que voltear al otro lado y ver a la víctima y ver las circunstancias de cada caso. La actividad policial, la actividad de la fiscalía, es difícil. ¿Cómo lo podría yo solucionar? ¿Cómo cambiar esa percepción del ciudadano? Bueno, pues con una mayor capacitación y trabajar de forma coordinada con las corporaciones de seguridad pública, de la fiscalía, del tribunal. Incluso hay quejas, por ejemplo, de la Secretaría de Educación Pública, hay quejas contra la Secretaría de Salud, que también esas quejas muchas veces se proyectan de tal forma que la Comisión ha perdido esa sensibilidad de acercarse a la autoridad, preguntarle y verdaderamente investigar si sucedieron esos actos, y la prevención. La prevención no solamente es de los cuerpos policíacos y de la fiscalía, la prevención tiene que ver también con la Comisión de Derechos Humanos. Si la Comisión realmente difunde y capacite a todos los policías, de cualquier corporación que sea, a los ministerios públicos y a cualquiera de sus auxiliares, podemos lograr que esa prevención venga desde la Comisión de Derechos Humanos. ¿Cómo? También acercándonos a las escuelas, a las comunidades. Hay muchas gentes que no conocen sus derechos, y esa es la labor que la Comisión debería de hacer para evitar. La prevención, insisto, tiene que ver también con la Comisión de Derechos Humanos. Muchas gracias. ¿Es cuánto, diputado? Diputado Celaya. Antes que nada, bienvenido, licenciado. Un gusto poderte tener aquí en el Congreso del Estado. Gracias. Evidentemente, tiene experiencia en el tema de las entrañas, de lo que sería el tema de la Fiscalía, de los juzgados, como usted lo narra en su propio currículum y ahorita no lo hace en su ponencia. Y en estos años, pues ha estado como abogado litigante en diversos aspectos. Desde su perspectiva, considera usted que el desempeño que ha tenido en estos últimos años la Comisión de los Derechos Humanos, desde su perspectiva, ¿cómo califica su desempeño? Bueno, la califico de suficiente, pero no satisfactoria. ¿Por qué? Por ejemplo, como les comentaba hace dos años, cuando se vino este paquete de impunidad de la legislatura anterior, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos tenía toda la facultad para promover las acciones de inconstitucionalidad contra ese paquete de impunidad, contra esa legislación que hizo. Y no lo hizo. Se quedó omiso, se quedó callado. Bueno, nosotros, como agrupación, sí presentamos esta petición de poderes ante la omisión del presidente en realizar esta acción de inconstitucionalidad. Y este paquete de impunidad nos violentó a todos los quintanarruenses nuestros derechos humanos. Entonces, en mi actividad profesional, siempre hablo en plural, porque todos podemos cambiar esa percepción y todos podemos contribuir. Esta acción que presentamos fue una más de muchas, aparte de los amparos, que también estuvimos colaborando en su elaboración, para poder revertir esta situación. Entonces, a mí no me deja satisfecho la actividad que tuvo la presidencia que actualmente está. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. En una última pregunta. En su experiencia, ¿qué acciones implementaría para que las autoridades no transgredan a los derechos humanos de los ciudadanos? Como funcionario que he sido, considero que necesitamos trabajar juntos, coordinados. La comisión no solamente tiene que sancionar a las autoridades que posiblemente violenten derechos, sino tienen que hacer una capacitación real de todo el personal, incluyendo a sus mandos directivos, para sensibilizarlos y entender que, por ejemplo, en el caso de un ministerio público, muchos de ellos llevan a cabo su actividad y se les olvida que su responsabilidad es altísima. Ellos tienen que ver con la libertad de las personas y con su patrimonio. Entonces, en ese sentido, la comisión, con una buena difusión y capacitación a todo el personal, de todas las corporaciones que tienen que ver con el tema de seguridad, procuración e impartición de justicia, pudiéramos mejorarlo. A mí me ha tocado estar en agencias durante horas, ver las condiciones en que trabajan muchas veces los funcionarios y, si bien se les puede criticar porque a veces les falta sensibilidad, también lo es que no tienen los recursos necesarios y menos la capacitación. Muchísimas gracias, licenciado. No habiendo más intervenciones, se le agradece su participación. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias.